Muy buenas tardes, Hélder Ceballos. Un placer de verlo. No solo lo considero un gran líder, pero lo considero un amigo. Y para mí es un honor, de verdad, tenerlo esta tarde en esta charla que vamos a tener. Siempre desde que lo conocí, en visitas a Chile y después en la calle de Buenos Aires, que fue como un milagro, usted me llamó. ¡No puertas, Alberto! Y no podía creerlo. Y después, por supuesto, en las fiestas navideñas en Lago Salado de la iglesia. Pero ahora, como presidente de área, en el área noroeste de Sudamérica y estando en el país que me vio nacer, para mí es algo muy especial tenerlo y poder conversar con usted esta tarde, Hélder Ceballos. Muchas gracias, Alberto. La verdad que para mí es un honor, un gusto, poder estar de alguna forma de regreso en BYU. Un lugar muy querido para mí, que está aquí en mi corazón. Usted recuerda, yo hice mi estudio de posgrado en BYU. Yo hice una envidia ya, hace muchos años. Antes que nacieran, yo creo, todos sus alumnos. En el 89 y el 91 estuve allá. Y de hecho, para todas partes va mi diploma. Está ahí, en el muro. La verdad, ahí está. El de aquí abajo, ese es. Usted sangra azul, entonces. Por supuesto. Bueno, y es un gusto estar acá y poder compartir unos minutos con sus alumnos, con los jóvenes que están allí en sus clases. Entonces, claro que sí, Hélder Ceballos, algo que me gustaría empezar la charla es el entender, no solamente a los jóvenes, pero en general diferenciar lo que es la inteligencia y la sabiduría, especialmente dentro del ámbito académico que tiene ramificaciones, por supuesto, espirituales en todo sentido de la vida. Pero, ¿cuál es su perspectiva, Hélder Ceballos? Gran pregunta. Porque muchas veces se confunden esos dos términos, esos dos conceptos, y en realidad no son lo mismo. Por un lado está la inteligencia asociada a la capacidad de adquirir conocimiento, de entender disciplinas, ciencia, matemática, lo que sea. Esa capacidad de comprender y de poder sacar sus propias conclusiones y desarrollar aún mayor conocimiento. Todo eso tiene que ver con la inteligencia. Inteligencia por la que todos hemos sido dotados, ¿cierto? Por ser hijos de Dios, en primer lugar. Algunos han recibido dones mayores que otros, pero la gran diferencia entre inteligencia o esa capacidad de adquirir conocimiento y desarrollar conocimiento y sabiduría, la sabiduría es la capacidad y la habilidad de utilizar bien ese conocimiento, de utilizar correctamente ese conocimiento. Hay personas muy inteligentes que han causado grandes males a la humanidad por causa del uso de su inteligencia y desarrollar, por ejemplo, no sé, un arma letal, una bomba determinada. Una filosofía. Una filosofía que daña y destruye a las personas. Exacto. Son personas que tienen inteligencia, pero que no son sabias. Exacto. Entonces es tremendamente importante no limitarse a estar agradecido por la inteligencia por la que hemos sido dotados, por lo que Dios nos ha entregado, sino buscar permanentemente la sabiduría. Excelente, excelente. Hélder Ceballos, pienso que usted ha dado en el clavo y esa aplicación del conocimiento para producir cosas buenas en el mundo, ¿verdad? O sea, que bendiga no solamente nuestras vidas, pero que bendiga la vida de los demás. Muchas veces está envuelto en lo que es la educación en sí misma. ¿Cuál es el valor de la educación, Hélder Ceballos, de su perspectiva? Usted es un hombre que ha entrado a la educación superior, ha sacado un MBA, como dice la Universidad de Brian Young. Pero, ¿cómo encaja la educación dentro de una perspectiva, no solamente social, pero espiritual también? Bueno, para mí la educación es un elemento clave para el progreso de las personas. Y cada persona debe aprovechar o debiera aprovechar al máximo las oportunidades educacionales que se les presentan. Hay algunos que, para algunas personas, esas oportunidades pueden llegar quizás fácilmente, por diferentes razones. Correcto. Por ejemplo, social o socioeconómico, donde nació, por las oportunidades, dependiendo del país donde nació, donde está. Para otros es más difícil, pero todos tenemos oportunidades. ¿Saben? Voy a, permíteme, en dos minutos contarles brevemente. Tome su tiempo, Hélder Ceballos. Este fin de semana, hoy día es un domingo en la tarde, ¿cierto? Que nos estamos conversando. Estuve participando de la reorganización de una presidencia de Estaca, aquí en Lima, pero una Estaca que es bien particular, porque tiene tres barrios que son fuertes, con muchos profesionales, personas sólidas en materia social. Y los otros tres barrios son mucho más frágiles en esos términos. Y en las entrevistas conocí a un obispo de uno de esos barrios más frágiles, que es un hombre que, al llegar de su misión, a regresar de su misión hace más de 20 años, él no tenía muchas posibilidades, no había tenido posibilidades de estudiar estudios superiores, digamos. Y, sin embargo, él aprovechó una oportunidad pequeñita que se le abrió. Él no tenía recursos para estudiar una carrera técnica siquiera. Y aprovechó una oportunidad de unos estudios gratuitos que se le ofrecieron a través de unos hermanos bondadosos. Y él estudió por seis meses para aprender un oficio. Para aprender algunas cosas básicas de construcción. Veinte años más tarde, este hombre es muy próspero. Él ha crecido en forma increíble. Aunque él no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, pero sí aprovechó la oportunidad que tuvo. Y ha sido un hombre sabio, que ha aplicado sus conocimientos, y, por supuesto, ha utilizado toda la formación espiritual que ha recibido en la iglesia, su experiencia en la misión. Y hoy día es un obispo fantástico. Fue llamado ahora a la presidencia de la estaca. ¡Qué bien! Un hombre que a mí me causa admiración. Un hombre sencillo, pero muy capaz. Ahora, muy seguro de sí mismo. Porque aprovechó lo que tuvo frente a sí. Él no tuvo oportunidad de hacer estudios cogrados ni nada por el estilo. Pero es un hombre feliz. Y tiene una lindísima familia. Así que, la educación para mí es fundamental en nuestro crecimiento. Y no estoy hablando solamente económico. Aunque también tiene un gran valor. Y siempre digo, en la medida que seamos autosuficientes, en la medida que... Autosuficiente en el sentido que, por causa de nuestras capacidades, nuestra formación, aprovechar las oportunidades, podemos tener un buen empleo. O emprender un negocio propio. Lo que sea. Pero que ese... El resultado de ese trabajo nos permita sostener a nuestra familia. Tener un trabajo que nos permita servir en la iglesia. Y no estar sujeto a los avatares del destino que, de repente, no tengo dinero para alimentar a mi familia. Claro. O que he desempleado y que hago ahora. Y no tengo educación para ir a buscar otro trabajo. Por ejemplo, cuando nosotros aprovechamos las oportunidades de educación y somos justos y somos fieles, yo doy testimonio, yo sé que el Padre y el Señor nos bendicen ampliamente. Y eso nos permite servir y nos permite crear nuestras familias y servir al Señor porque disponemos de cierta independencia. Correcto. Que hace que tengamos el tiempo y los recursos para servir a otros y servir al Señor. Fíjense que gran ejemplo Hélder Ceballos y me hace recordar, ¿verdad? Que el más grande de todos fue Carpintero y qué honor, ¿verdad? Qué honor y qué sabio. Pero esos eran los recursos que tenía nuestro Salvador cuando estaba creciendo. Venía de una situación muy humilde. Sin embargo, es tan importante lo que usted dice porque la educación es tan genérica y tan importante que no se mide por educación universitaria o incluso el ser autodidáctico, ¿verdad? Hoy día con la tecnología en la yema de nuestros dedos y lo que usted ha dicho y qué bueno que nos dio ese ejemplo. Pero pasando al área académica, Hélder Ceballos, usted que ha hecho estudios de posgrado, según MBA y acá en la Universidad de Brigham Young. ¿Qué nos aconseja? ¿Qué aconseja a los jóvenes que están empezando sus vidas universitarias, están tratando de encontrarse a sí mismos en la disciplina de aprendizaje y encajar sus vidas hacia un futuro mejor? ¿Qué nos dicen eso? Mire, yo he tenido experiencias de diferente tipo, especialmente con jóvenes, conversando con ellos y aún en mi juventud. Yo soy ingeniero civil, yo estudié ingeniería civil en Chile y yo siempre quise estudiar ingeniería civil. Tuve esa fortuna, esa bendición de poder estudiar lo que yo quería estudiar. Y cuando inicié mis estudios durante el desarrollo de toda mi carrera universitaria, fui comprobando cada vez más que precisamente eso era lo que yo quería. Y eso no siempre se da así. A veces, joven de 18 años que comienza su vida universitaria, 19, 20, muy jóvenes, es un tiempo de la vida en que se toman decisiones tremendamente relevantes para el resto de la vida. A esa temprana edad tenés que escoger la carrera en la que voy a estar por 30, 40 años más. Es una decisión grande. Entonces, a veces, yo he observado que un joven, por ejemplo, toma una decisión de estudiar cierta carrera y después en el camino, especialmente al principio, dice, ay, no estoy seguro si es lo que yo quería, no pensé que era así, y se empiezan a desanimar. Yo generalmente les digo, sigue adelante. Exacto. Pronto vas a descubrir que sí es lo que tú querías. Y otra cosa importantísima relacionada con esto es que a veces uno piensa que ya, yo voy a estudiar periodismo, yo voy a estudiar ingeniería, yo voy a estudiar medicina, pensando que toda mi vida voy a trabajar en esa área. Exacto. Yo trabajé mis primeros siete años profesionales con mi ingeniería. Ajá. Haciendo diseños estructurales que me encantaba. Pero luego fui a Vivo Ayo y estudié todo bien, pensando quizás que iba a volver y iba a tener una empresa quizás constructora, diseño, con el conocimiento de los negocios, pero el rumbo me llevó por otro lado. Terminé finalmente siendo escogido por una gran empresa minera australiana que tenía una empresa en Chile. Y yo nunca más trabajé en ingeniería civil. Exacto. Exacto. Es lo que enseño. Trabajé en finanzas, trabajé en elaboración de proyectos y más aún, cuando tenía como unos cinco años en la empresa, el presidente de la compañía me llamó y me dijo, Jorge, yo sé que tú sueñas, quieres trabajar en la finanza de esta compañía. Lo sabe, yo te he observado. Yo he visto que tú tienes muchas habilidades interpersonales que te llevas muy bien con la gente. Él sabía muy bien que yo era miembro de la iglesia, que tenía llamamientos de la iglesia. Yo creo que tu formación en tu iglesia tiene mucho que ver con eso. Tú fuiste un misionero en tu iglesia, etcétera. Así que a mí me encantaría que tú hicieras cargo de un departamento nuevo que estamos formando que se llama Corporate Affairs, Asuntos Corporativos. ¿Y qué es Corporate Affairs? La verdad es que yo no lo sé todavía. Pero ahí necesito tener periodistas, ahí necesito tener abogados, ahí necesito tener ambientalistas, gente experta en derecho minero, en propiedad minera. Y yo creo que tú puedes hacerlo. Yo no tenía conocimiento de ninguna de esas disciplinas, de ninguna. Fue un desafío grande, grande en mi vida. Ser el jefe de abogados, de periodistas, personas con una formación completamente diferente a la mía, de otro tipo de conocimiento, de materias blandas, como se le llama. Yo hablaba a la materia dura, a la matemática, a la física, cosas muy concretas. Fue una experiencia simplemente maravillosa, maravillosa. Aprendí tanto de esos profesionales y ellos también se nutrieron de mi conocimiento en ingeniería, hicimos una mezcla muy exitosa. Fue simplemente maravilloso. Entonces, a lo que voy es que no piensen que su profesión va a ser su vida. La profesión y el trabajo es una manera de ganarnos la vida honradamente y disfrutarla. Pero la vida es más que eso. La vida es más que el trabajo, la vida es más que la profesión. Ahora, yo siempre digo bienaventurado, bendecido, es aquel en quien coinciden su profesión con su afición. Es decir, disfruta de su trabajo. Claro, claro. Y yo tendría a disfrutar de mi trabajo aún fuera de mi formación profesional. La formación del MBA sí que fue clave para tener esas otras herramientas. Entonces, no se encasille, no diga, ah, no, yo voy a estudiar contabilidad y toda mi vida voy a ser un contador. Quizás no, quizás sí, pero quizás no. Mire, y brevemente, cuando cumplimos, recuerdo, 20 años de haber regresado de la carrera de ingeniería, nos juntamos todos los compañeros, éramos como 15 del curso. Hicimos una rápida encuesta. ¿Quién está trabajando en ingeniería civil? Uno, te creo, te creo. Todos los demás estábamos en otras áreas del conocimiento, pero la formación universitaria había sido tremendamente útil para todos los demás y a todos nos estaba yendo muy bien en la vida. Es decir, usted ha dado la clase que yo dicto en el semestre, que es la persona que consigue el empleo, que hace el empleo, no necesariamente la disciplina de aprendizaje. Y hoy día, lo que para la edad de 34, 36 años, los chicos ya han tenido por lo menos nueve ocupaciones. Fíjese lo que usted dice, pero lo importante que pienso en su narrativa, Hélder Ceballos, un hombre con habilidades analíticas, ¿verdad? que era completo, porque también las habilidades interpersonales fueron cruciales para que usted pueda funcionar y elaborarse en los diferentes campos que usted trabajó. Y qué interesante esa encuesta entre sus compañeros de su promoción, ¿no? Es tan real del mundo que vivimos donde el cambio es la única constante, donde las ocupaciones de hoy ya no van a existir mañana, pero sin embargo las habilidades que usted cogió es muy importante. Hélder Ceballos, yo tengo dos hijas, ¿verdad? Y yo las las quiero, las amo, yo daría mi vida por mi hija. La mayor es una niña de habilidades especiales, entonces ella estará conmigo hasta que yo me vaya. La otra es una niña muy hábil, tiene 16 años, honores en matemáticas, un artista tiene del lado derecho izquierdo del cerebro lo tiene muy desarrollado y tengo un muchacho como usted está, bueno, todavía está terminado su bachillerato en la escuela de negocios en lo que es este Global Supply and Change Management sería este este suministro global y gerencial y es nadador es uno de los capitanes del equipo de natación de la universidad y y yo como padre y usted puede diferir conmigo el verso de allos quiero que mi hija vuele tan alto como ella quiera volar donde quiera volar como quiera volar y que nadie le diga no puedas volar y lo mismo deseo para mi hijo varón dígame cómo ve usted la educación cuando en el en el género de nuestras hijas y nuestros hijos en los años mire yo tengo con mi esposa tenemos cinco hijos ya tres varones y dos niñas ok los tres varones son ingenieros igual las dos niñas son profesoras fíjese que lindo y todos ellos han estado en BYU algunos hacer su carrera de posgrado otros su pregrado ok y yo recuerdo uno de mis hijos él quería ser como el papá quería ser ingeniero civil ok y comenzó sus estudios y a mitad de camino de verdad se dio cuenta que no era quería hacerlo porque yo era ingeniero civil claro yo tuve una conversación muy franca con él en un momento cuando lo vi muy desanimado él estaba no estaba bien anímicamente y en uno de los viajes a la conferencia en general estuvimos con mi esposa conversando nos dimos cuenta que estaba muy delgado había perdido peso se notaba que no estaba bien emocionalmente y entonces yo le dije hijo no hagas las cosas por tratar de imitar al papá o porque pensando que eso es lo que yo quiero yo jamás mencioné eso tú tienes que estudiar algo que a ti te guste algo donde tú te sientas cómodo para él fue un descubrimiento eso y es un cambio radical de carrera y estudió otro tipo de ingeniería ingeniería de negocio más bien sería como business administration claro claro y ahí se desarrolló y hoy día trabaja en Chile una muy buena empresa y está feliz y me decía el otro día de verdad yo jamás me he visto como un ingeniero civil no es lo mío y mis hijas lo mismo ellas en algún momento quizás pensaron que el papá quería estudiar no sé química o algo más más cuantitativo ustedes estudien lo que ustedes quieran lo que les guste donde se sientan felices con el conocimiento del aprendizaje que estarán teniendo y hoy día están mis cinco hijos profesionales y todos muy felices en sus respectivos campos entonces cada uno tiene que tomar la decisión en el ámbito en el área donde se sienta cómodo donde se sienta feliz y vuelvo a repetir la bendición de poder hacer trabajar en lo que a uno le gusta que lindo que bueno eldercevallos al principio de la conversación usted mencionó también que muchos 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 jóvenes por circunstancias no fortuitas o ajenas a ellos no tienen los recursos a la mano sin embargo un oficio una carrera técnica se facilita y ellos pueden desarrollarse también y en eso hay mucha honra mucha este hombre que es que es obispo que ahora pertenece a la estaca espándase un poquito en eso eldercevallos hay mucho mucho muchacho en el mundo que pueden estar acá y quizás son más inteligentes pero por la vida no por los recursos no no pueden llegar a un sitio como BYU entonces ¿qué palabras tiene para ellos? bueno para ellos y son palabras que yo les repito tienen mucha oportunidad de estar con jóvenes aquí en el área esta área es bien grande el área Sudamérica Noroeste incluye cinco países incluyendo Venezuela Colombia Ecuador Perú y Bolivia hay países con bajo nivel socioeconómico con Producto Interno Bruto de los más bajos de las Américas pero yo a ellos siempre los insto a buscar oportunidades y aprovechar las oportunidades que están frente a ellos generalmente eso va a significar esfuerzo y sacrificio eso sí las cosas no son gratis cuando yo fui a BYU muchas veces les cuento la experiencia yo estaba casado teníamos tres hijos con mi esposa yo tenía un buen trabajo en Chile buen trabajo como ingeniero me habían ofrecido otro trabajo de las mismas características en México que era muy desafiante y muy lindo con muchos beneficios y por otro lado había sido aceptado en BYU entonces yo les decía miren elegir entre lo bueno y lo malo les digo a los jóvenes es re fácil si yo quiero hacer lo bueno elijo lo bueno y se acabó y si quiero hacer lo malo elijo lo malo y listo me voy por ese camino pero cuando uno tiene frente a uno dos tres o cuatro buenas opciones la decisión se hace más difícil entonces yo les digo por ejemplo la iglesia ha hecho un esfuerzo enorme en proveer oportunidades tenemos el fondo perpetuo para la educación tenemos fundaciones que no son de la iglesia pero son de miembros de la iglesia y que son tan generosos y que han venido a nuestros países en Latinoamérica para brindar para ofrecer oportunidades a jóvenes que quieran estudiar pero que realmente quieran estudiar que van a ir allá o van a tener oportunidades acá de incrementar sus niveles de conocimiento pero ellos tienen que esforzarse no pueden darse por nacido a la primera hay que aprender un idioma hay que esforzarse cuando yo llegué a Bihuayu yo ya tenía 33 años 34 años y mi inglés era inglés de turista yo había ido a los Estados Unidos varias veces y había sobrevivido bien claro para ir a una mona y comprar una hamburguesa o ir a la conferencia general y entender casi todo en el lenguaje de la iglesia pero entrar junto a una clase de finanzas de posgrado no entendí nada no sentí nada nada entonces tuve que hacer poner mucho de mi parte muchísimo no es gratis no es gratis este hombre del que hablaba recién este hombre que fue llamado a la presidencia él me decía que él aprovechó la oportunidad de una de esas fundaciones que ofrecen ayuda a misioneros que no tienen recursos y me dijo nosotros vivíamos en una no era una casa era ni una choza una cosita chiquita y yo no tenía cómo mejorar la calidad de vida de mi familia me decía entonces dije yo voy a aprovechar esta oportunidad aunque tenga que quedarme hasta muy tarde en las noches porque tengo que trabajar también y durante seis meses fue realmente difícil estuvo muchas veces a punto de soltar la toalla de rendirse dijo pero seguí seguí porque yo veía a mi hija miendo yo decía si yo no hago algo ella nunca va a tener una oportunidad de nada y va a crecer en la pobreza yo estaba emocionado de escucharlo este hermano a ganas dijo y salí adelante y salí adelante y ahora ya soy me va bien en mi trabajo no soy rico ni nada tengo mi vehículo le doy educación a mis hijos he podido viajar a varios países del mundo por mi trabajo yo jamás pensé dijo yo pisaría los Estados Unidos fue una capacitación allá porque trabaja para una empresa norteamericana estuve en Argentina estuve en Colombia estuve en Brasil y un hombre que disfruta su vida y su trabajo entonces yo mi mensaje a cada joven es aprovechen las oportunidades pero pongan todo de su parte todo todo o sea sacrificio significa estar dispuesto a dedicar todas las horas que sean necesarias son momentos de inversión estar haciendo una tremenda inversión y principalmente de su tiempo de su esfuerzo y salir adelante con la ayuda de Dios todo es posible todo es posible y yo testifico que hermoso si de tener ese hambre verdad de darle darle el empuje al estudio de la vida el del ceballos vayamos a lo casual a la vida misma cuáles son algunos de sus hobbies que le gusta a usted disfrutar esos momentos libres que los tiene pocos pero ojalá que los tenga bueno en este llamamiento y en un área como esta no hay muchos tiempos libres pero una de las cosas que nos gusta junto a mi esposa es aprovechar oportunidades de viajar y de conocer culturas y de conocer personas de conocer paisajes entonces lo que estamos intentando hacer y lo hemos hecho exitosamente últimamente como tenemos que hacer muchas giras de misión tenemos 34 misiones en el área yo antes de partir a una determinada gira inmediatamente miro además del programa que vamos a realizar que otras cosas interesantes hay por allí hay ruinas a veces de cultura pasada que nos fascina con mi esposa visitar ruinas cuando estábamos en Centroamérica Guatemala Honduras todos esos lugares los recorrimos enteros enteritos y entonces aprovechamos un mediodía por ejemplo no andamos tan apurados de terminar la equidad de misión y nos vamos hacemos el acomodo para conocer algo más conocer algo de la cultura yo siempre digo medio serio medio un broma nosotros las autoridades generales generalmente viajamos muchísimo y generalmente conocemos el aeropuerto el hotel y la capilla y se acabó desaprovechamos oportunidades hermosas de conocer personas y cultura como digo otro hobby que yo tengo es la fotografía me encanta la fotografía y en esos viajes y en otros cuando tenemos tiempo libre así más parecido a vacaciones yo llego a mi cámara aunque todos me dicen para qué si estos sacan fotos magníficas es verdad cada vez mejor estos teléfonos pero yo me siento cómodo con mi cámara reflex tomando las fotos que a mí me gusta otra cosa que me ha gustado desde la juventud fue jugar y observar básquetbol muy aficionado los equipos de básquetbol de mi high school de la universidad ahora ya a esta altura ya no pero jugué mucho entonces hoy día me gusta ver algunos partidos cuando hay algún tiempo todavía disfruto mucho y por supuesto el fútbol el soccer claro 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 que sí quién no en latinoamérica quién no verdad casi religión otra pregunta el de los caballos usted vive en Lima ahora cuál es su plato favorito peruano le voy a decir que las empanadas de pino mi respeto Chile son los dueños no hay competencia pero cuál es su plato peruano favorito esa pregunta sí que es difícil sí de verdad porque la cocina peruana es magnífica es magnífica yo le podría nombrar muchos platos favoritos pero uno de los que más me gusta a mí es el tacu-tacu de veras el tacu-tacu me encanta el tacu-tacu y otro de los platos es la causa la causa la causa alemeña ya me está dando hambre oiga ya me provocó usted una envidia sana el verdadio bendición agregada de estar aquí en Lima sin contar el ceviche por supuesto en Chile hacen buen ceviche ahora también lo hacen muy bien ahora es cierto pero no yo reconozco el mejor está aquí el del sabayos algunas palabras de despedida a la juventud en general a los estudiantes al joven que se está esforzando a la señorita que se está desvelando por darle ese esfuerzo que usted dice que no llega gratis antes de despedirnos y bueno reciba todo el aprecio el amor de Alberto yo lo quiero mucho el del sabayos su gran ejemplo y es por estar en mi país en momentos tan difíciles que estamos viviendo guiando guiando la iglesia ya pero bueno le dejo el tiempo muchas gracias sabes a propósito lo último que mencionó Alberto es cierto Perú está pasando momentos difíciles violentos en algunos lados pero sabes nuestra principal preocupación y primera preocupación siempre son los misioneros particularmente y hay algunos de ellos que están en esas ciudades donde hay bastante violencia y bastante desorden civil pero yo confío tanto tanto en la protección divina especialmente a los misioneros y a las personas correctas justas así que oramos todos los días les pido a todos que se unen en su oración para que las comisioneros sean protegidos acá bueno queridos jóvenes que linda que linda etapa de la vida es la que ustedes por la que ustedes están pasando como decía más temprano es la época la década de las decisiones de ir a una misión decisiones de qué voy a estudiar en qué voy a trabajar con quién me voy a casar decisiones fundamentales para el resto de la vida y para toda la eternidad el mejor consejo que yo les puedo dar en cualquiera de esos ámbitos de la vida es que ustedes siempre mediten analicen cuando tienen opciones de decisión y después de ello siempre pero siempre arrodíense y propongan al padre pregúntenle si la decisión que ustedes están tomando es o no la correcta una vez que reciben esa respuesta vivan con ella porque aunque reciban la respuesta no significa que todo va a ser fácil exacto vendrá adversidad vendrán problemas dudas todo lo que lo que pueda pasar pero si recibieron una respuesta por el espíritu por el espíritu santo una respuesta inequívoca en sus corazones vivan con ella les comentaba anteriormente de la decisión que con mi esposa tomábamos de ir a Ligua tenía otras opciones muy buenas de retorno monetario mucho más rápido que esperar los dos años de los estudios era mucho más rápido pero yo recuerdo tenía que dar una respuesta un día jueves a Ligua y a esta empresa en México el mismo día y estábamos el miércoles en la noche discutiendo conversando analizando yo había llenado todo tipo de estimaciones de esto podíamos ahorrar si íbamos aquí esto vamos a gastar si íbamos allá todo ese tipo de análisis estaba hecho y ya era cerca de la medianoche pero ahora de dormirse ya y yo le dije sabes estamos perdiendo el tiempo le dije a mi esposa yo en ese tiempo salía como presidente estaca muy joven y le dije a ella como presidente estaca todas las semanas yo aconsejo a personas me van a pedir ayuda en cuanto a cómo decidir algo y yo siempre le digo lo mismo hermano analice sus opciones y luego cuando crea que tiene la respuesta arrodillese y pregúntele a Dios y nosotros no lo estamos haciendo nos arrodillamos y nos miramos y yo le dije cuál cuál cree usted que es la respuesta correcta para nosotros en este tiempo y ella me dijo bueno oremos por ello entonces hice la oración nos miramos al terminar y me dijo sí yo me siento muy bien yo también listo apagamos la luz y al día siguiente di la noticia bueno llegué a BYU como le contaba y las primeras semanas fueron de terror para mí fue el idioma con el punto que yo estaba en una clase que se llamaba oral and written communication ok para cualquier norteamericano era una clase de la más fácil de todas claro una carta un memorándum una clase de literatura claro hacer una presentación pero para mí era un suplicio hacerlo en inglés era difícil y ese día yo tenía que ir a un lugar que era como un estudio de televisión donde tenía que aplicar ciertos principios para controlar situaciones difíciles entonces iba a venir un estudiante de un actor y él me iba a presentar un problema serio iba a estar enojado y yo tenía que controlar la situación haciendo uso de esos principios clave y yo decía ¿qué pasa si no lo entiendo? si no entiendo cuál es el problema ¿qué voy a hacer? y me van a estar filmando y dije no, esto se acabó se acabó y me devolví me fui a la casa y llegué a la casa y le dije a mi esposa ¿sabe? ¿qué le parece si nos volvemos a Chile? yo estoy seguro que puedo recuperar mi trabajo allá yo estoy seguro y mi esposa muy seriamente y se lo agradezco hasta el día de hoy me miró y me dijo una sola cosa le voy a decir recuerde cómo tomamos la decisión yo me vi ahí arrodillado con ella preguntándole a Dios qué es lo que teníamos que hacer y la respuesta fue clarísima transparente la miré y le dije gracias y me devolví rápidamente la universidad a tomar mi examen orando todo el camino por favor ayúdenme a entender como es que este estudiante de teatro y me presente el problema ahí estaba llegó el estudiante me reclamó gritó y me dijo todas las cosas que voy a tener que decir y entendí todo entonces pude controlar la situación y fue un éxito y de ahí en adelante todo fue mucho más fácil entonces tome la decisión de la manera correcta y luego vivan con esa decisión ese creo el mejor consejo que les puedo dejar qué lindo qué lindo a ver se va yo si yo entiendo porque yo trabajo aquí sé lo que es el inglés de turista y sé lo que es sacarse un MBA en la universidad de Brigham Young mis respetos de verdad mis respetos a ver se va yo si bueno el resto es historia muchas gracias por estar acá con conversar el del ceballos y esto no es un adiós verdad es un hasta luego por supuesto y ha sido un placer tenerlo tenerlo el del ceballos que el señor lo bendiga usted y su familia y que siga gozando de ese taco taco y me recuerda por favor cada vez que lo come acá te va Alberto un pedacito muchas gracias Alberto un placer estar con ustedes y con todos los estudiantes claro que sí hasta luego hasta luego